el día de hoy les traigo dos noticias correspondientes a survivor méxico 2022 ya habíamos hablado anteriormente de tefi valenzuela especialmente en el último avance para el avance número 4 del episodio y hoy hablaremos nuevamente de ella porque al parecer renunció al reality es lo publicaron el día de hoy en tv notas y vamos a ahondar un poco más en el tema a ver qué es lo que dicen cuál fue la explicación de este repentino suceso apenas a cada avance de inicio del programa y ya tendría dos participantes menos el equipo verde el equipo al con así que vamos a ver qué es lo que dice esta nota dice survivor 2022 tefi valenzuela renunció al reality hace apenas unos días inició al aire la tercera edición de survivor méxico con buenos niveles de audiencia pues llegó al millón de televidentes en su semana de estreno esperando que los números vayan en aumento conforme vayan avanzando los capítulos la semana pasada vimos por la señal azteca 1 la primera expulsión tal y como nos lo contamos de manera exclusiva y antes que nadie tratándose de la chef salime sadek del equipo verde de halcones la primera expulsada pero vaya sorpresa la que nos llevamos al enterarnos por una persona de la producción quienes se encuentran en república dominicana grabando a marchas forzadas desde hace más de tres semanas el famoso reality de competencia esta persona quien prefirió mantener su identidad en el anonimato nos adelantó que en los próximos días o quizá una semana más veremos en pantalla un drama pues una de las participantes del equipo halcón es decir el influencer y cantante tefi valenzuela quien cuenta con casi tres millones de seguidores tan sólo en su cuenta de instagram y quien alcanzará la fama a raíz del escándalo mediático al denunciar públicamente a su novio el ser gómez renunció al proyecto esta persona de la televisora nos contó que aún está en posproducción el drama que se vivió tras la salida de la famosa participante pues ella misma abandonó el proyecto argumentando que el productor david limón no le cumplió con lo prometido algo muy similar a lo que le pasó a el traviso arce en la primera edición de hexatlón que pues bueno también recordemos que explotó contra david limón porque pues bueno no le cumplió lo que habían estiplado en el contrato bueno al parecer aquí se repitió no le cumplió con lo prometido en el contrato pues ella por tratarse de una persona pública había pedido ciertos privilegios para poder permanecer en la austeridad en la isla donde graban el programa pero al llegar a aquel país se dio cuenta de que nada de lo que habían prometido se lo estaban cumpliendo por lo que argumentó no poder aguantar un día más sin poder dormir en una cama tener mínimo un buen alimento al día y baño tanto para la ducha como para hacer sus necesidades por lo que desesperada prefirió renunciar al proyecto según nos cuenta la producción trató de hablar con ella y comenzar la de la gran oportunidad que tenía en pantalla pero la cantante no quiso escuchar ningún acuerdo ni negociación pues pensaba que no la iban a pasar que no iba a pasar tan mal en la grabación y que era indispensable las inclemencias del tiempo a la que la participante están expuestos pues un día le tocó fuertes lluvias sin un techo donde por descansar y el día siguiente altas temperaturas donde sus únicos invitados eran los moscos los alacranes tarántulas etcétera lo que provocó su desesperación y decepción al no poder seguir con el reto nos enteramos además que los ejecutivos del canal ya analizan varios perfiles de algunos ex participantes de exatlón para suplir el lugar de tefi que dejó dentro de la competencia en su momento le revelaremos quién es la nueva figura que se incorpora al famoso proyecto aquí lo que me llama la atención es de qué pues bueno sabiendo ella que el programa se llama survivor y que hay dos ediciones anteriores tan sólo aquí en méxico y como mil en eeuu y como cientos en otros países no se tomó un minuto para checar de qué trata el programa ella pensaba que pues bueno iba a gozar de ciertos privilegios dentro de este programa pues logro por lo cual pues bueno no entiendo cómo aceptó un contrato sabiendo que el programa pues bueno no es de esa manera ella pensó que iba a ser la excepción a miles de ediciones y programas de survivor y que iba a tener pues bueno todos estos privilegios tanto comida como ducha como cama lo cual se me hace absurdo no sé por qué aceptó firmar ese contrato sabiendo a lo que se metía no creo que le hayan pues bueno vendido espejos a la hora de querer entrar a este programa no entiendo cómo bueno aceptó sabiendo que no iba a poder tener ese tipo de privilegios y qué pues bueno es una cantante que no es tan conocida sino conocida por este escándalo y ella pensaba que por ser una figura pública pues bueno le iban a servir sus tres millones de suscriptores en en instagram para poner para poder tener estos privilegios no entiendo cómo siguen aceptando este tipo de programas sin saber de qué tratan pero bueno en fin si se llega a confirmar la información tampoco es como que le haga mucha falta al equipo del con porque pues bueno sabemos que no aportó nada estorbaba su equipo dicho por sus mismos compañeros así que pues bueno no duró ni cinco minutos dentro de este programa y ya se estaba quejando en fin veremos también lo que cuentan aquí si se cumple también estaría padre saber muy pronto quién es la que la atleta que llegaría en sustitución de tefi valenzuela y si es exatlón pues bueno se pondría bastante interesante la cosa así que según tv notas en nota publicada el día de hoy tefi valenzuela abandonaría el programa por bueno que ya no aguantaría más las precarias condiciones en las que se encontraba en fin déjenme en los comentarios su opinión al respecto recuerden que si quieren estar al pendiente de más información sobre survivor no olviden de dejarme su poderoso like comentar compartir y suscribirse es total y absolutamente gratis yo soy carlos cohen y pues bueno aplicó una travieso arce esta mujer en fin nos vemos la próxima